Por fin, 10 años después de SIS 4, finalmente recibimos la primer anuncio oficial de la secuela. Zombie Assault Resurgimiento. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahorita de este supuesto SIS 5? Primeramente, el SIS se acabó. Tristemente, después de 100 años, perdieron la batalla contra los hombres. Los sobrevivientes que quedan han evacuado el sistema. Pero si ya no hay SIS, ¿quién queda para batallar? Nos quedamos con mercenarios. No sabemos mucho sobre ellos, más que hay tres tipos para elegir. Y podemos asumir que son el asalto, médico y pesado que ya todos conocimos de SIS 4. Pero no estamos seguros todavía. Eso es todo hasta ahorita. No han dicho mucho. Ninja Kiwi lo que han dicho es que más información será compartida entre las próximas semanas y meses. Pero lo más importante, exámenes de beta, o sea, beta testing, se han confirmado. Comenta tus pensamientos, dale like al video, y suscríbete al canal para más contenido de SIS 5. Entra al Discord para conocer otros fanáticos. Listo para todas cosas sobre Zombie Assault Resurgimiento. ¡Suscríbete al canal!